Muy destrozada Yo tengo el alma, casi no puedo con el martirio De noche y día busco a una dama Muy conocida por estos sitios Muy destrozada Yo tengo el alma, casi no puedo con el martirio De noche y día busco a una dama Muy conocida por estos sitios Paso llorando vivo e intranquilo Paso buscando a la dama el lirio Paso llorando vivo e intranquilo Paso buscando a la dama el lirio Arriba, Doña Espinosa Yo le pregunto a mis amigos si no han visto a esa mujer Esa que lleva en el pecho un lirio y que se ha burlado de mi querer Yo le pregunto a mis amigos si no han visto a esa mujer Esa que lleva en el pecho un lirio y que se ha burlado de mi querer Pasó llorando vivo e intranquilo, pasó buscando a la dama el lirio Pasó llorando vivo e intranquilo, pasó buscando a la dama el lirio Yo le pregunto a mis amigos si no han visto a esa mujer